¿Buscas automatización y agilidad en tu empresa? ¡Genial! ¡No busques más! CESTE presenta CESTE Connect ¿Pero qué significa utilizar este servicio? Podrás conectar el sistema de gestión de tu empresa con el de CESTE, automatizar alertas por actualización de coberturas y eliminar tareas manuales. Y también te ayudará a reducir costes administrativos. Además, es un servicio rápido y flexible. Con una sola llamada y gracias a su fácil integración, podrás activar las funcionalidades que necesites. CESTE Connect cuenta con un servicio de asistencia continua para facilitar la integración. En CESTE Connect, todos son ventajas. Gracias a nuestro servicio, la toma de decisiones se agilizará. Podrás clasificar a tus clientes en tiempo real y solicitar aumentos o anulaciones de coberturas. Por último, si te preguntas si tu información está segura, para nosotros la seguridad es lo primero. CESTE utiliza protocolos seguros de transmisión de datos Secure Socket Layer y garantizamos que se intercambian única y exclusivamente con bases de datos de CESTE. En resumen, CESTE Connect facilita la rapidez en la toma de decisiones, automatiza tareas de solicitud de cobertura, te ayudará a reducir los tiempos dedicados a la gestión de tu empresa y, por supuesto, brinda mayor fiabilidad. No esperes más. Llama ahora al 902 11 10 10. CESTE. El valor del crédito. 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 CESTE. El valor del crédito.